¡Hey! ¿Qué onda, loquillos y loquillas? Aquí estamos en una nueva partida de Ironside, estamos... Pero a ver, déjenme perdida, entrar a la partida o algo, no, que ya hemos perdido una partida. Bueno, pues aquí estamos con la M4, a ver qué tal, a ver qué tal sale la partida, espero que salga de puta madre, la verdad. Y... pues vamos a echarle ganas, vamos a echarle ganas, a ver... a ver qué se hace. Espero que no me mate un sniper por ir por aquí, porque soy muy fan de ir por los... Pero qué vergas fue eso. Bueno, entramos y ya nos dio nuestra bienvenida, así que no hay pedo, eso me gusta, me gusta, es algo... Es un poquito familiar esto, así que es muy bueno esto. Eh... ¿Cómo son inmortales ellos? Yo no, o sea, pinche habilidad donde se encuentra. Mejor vamos a ir para otros lugares, porque ese lugar, la verdad, aquí no me está yendo bien, bien. Madre mía, la de palas, que tengo que fallar para poderte matar. Es que digo, apunto o no apunto, si apunto les fallo todo, si no apunto, pues bueno. También. Ah, tengo que los oídos que me revientan, güey. Este pinche dron me va a matar cuando te apuesto. Pues no me mató, qué bueno. A ver, creo que alguien está aquí adentro. Bueno, ahí está. Tiene alguien por acá. Vierga, que me ha matado ahí. Pero qué pedo, tú te crees, ¿haces en script o qué pedo? No sé ni dónde disparan, la verdad. Bueno, ahí lo tenemos. Murió excelente. A ver, a ver, si alguien entra a capturar esto, estaría de puta madre. No, es que no te la... ¿Cómo me mata con dos balas, loco? Y nadie entró a capturar, güey. Es que mi team es la polla, loco. Es la pollísima mi team. Esto lo tengo que remontar, si así lo de que no puedo dejarlo así. Vamos a remontar, vamos a remontar. Ya dije, voy a remontar esto. Si no remonto, le vendo mi computadora a... Es más, la regalo. Regalo mi PC. Bueno, ahí. Bueno, ahí, excelente. Bueno, llegamos a los dos. Creo que ese es bueno, ese es bueno. Lo tenemos ahí. ¿Alguien se muere? Muy buena. Uy, qué buena. Bueno, ahí. Tenemos que ganar esto, sí o sí. No quiero regalar mi PC, men. Uf. Uf, qué buena, qué buena, qué buena. Voy a tirar esto porque aprovechando que estamos aquí adentro. Uf. Excelente, doble. Remontando partidas, nivel Dios. Oh yeah, baby. De hecho, no está haciendo ni una mierda, pero bueno. Vamos, 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 vamos. Oh yeah, my goodness. No se murió mi capite. Puta madre. Si, si ganan, la verdad que yo tengo que regalar mi PC y me suicido. Esto está más que ganada. Espírate. Uy. Pero qué vergas. Pero ganamos en lo bueno, en lo bueno, en lo bueno. Entro por ahí. Ya empezaron, ya empezaron tan temprano. Me voy a la mierda de aquí. Vamos, equipo, vamos. Verga, vámonos de aquí. Corre, 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 corre. ¡Corre! Uf. Nos salvamos, güey. Uy, esa racha, esa racha. Tenemos que aprovechar, sí o sí. Aprovechen esta racha para poder pasar. ¿Qué vergas fue eso? Ey, locos. No se queden campeando. Fucking ca... What the... Por eso viendo a los camperos me matan. Es que soy puto manco retrasado. Que este men sigue arriba, no te la creo. No se murió, men. ¿Cómo que no se murió? Hay un tipo arriba. Ay, maldito campero. Bueno, 23 se parece. Este del primer lugar no está carriando. 40 kills lleva el tipo como le hace, no sé. Puta, qué buena con eso. Ey, qué buena con eso. Tenemos que entrar y capturar. El men es va a estar arriba, sí o sí. Ay, por viendo arriba. Vamos a perder porque el team no va a capturar, men. Y voy al último lugar. Oh, qué buena, loco. No sé quién es, pero qué buena. Una cuadra ahí. Me están carriando y pensé que iba a carriar esto. Así se carriera, así se carriera, eh. A ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 no. Esa racha, no, esa racha, no. Verga con las granadas. ¿Otra vez? No me gané. Qué perga. ¿Qué fue eso? Bueno, 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 bueno. Me terminaron carriando. Verga. No sé cómo la he matado. Esta vez la ganamos. Esto. Me carrearon, loco, me carrearon. ¿Qué se le va a hacer? Me carrearon. Soy un carreado. Soy un carreado, men. Me han carreado, me han carreado. Lo sé, lo sé. Soy un carreado. Así se va a llamar el video. Soy carreado. Así me gusta. Vamos a ver qué onda con las skills. Uy, a la verga volar. Muy buena. Se hizo un desmadre ahí adentro. Doble. Triple. Y el penta. No hubo. Bueno. Bueno, pues espero que les haya gustado el gameplay de hoy. Aquí con esta arma de M4. Estoy siendo carreado. Pero bueno, nos vemos en la próxima. Y chao, chao.